Maestro, 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 maestro Y yo vengo por la cosita Y yo vengo por la cosita Y le meto por la cosita Oye, le grita, tú vales mona ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Vengo a mirarme y tú dos Que yo quiero cosita Quiero llevarte pa' la plaza Y quitarte toda la ropa No importa si eres chiquito Yo quiero dos Va dentro con todo, va dentro con todo Y que esta hembra me voy